Finalizaba la temporada en la Liga Regional Femenina de Castilla-La Mancha, donde militan dos equipos alcazareños. El Racing de Alcázar, el más joven de ellos, ha logrado cumplir sus objetivos al terminar sexto clasificado tras su victoria en casa en la última jornada contra el Azuqueca, a lo que la derrota del Conquense deja definitivamente a las alcazareñas en esa sexta plaza. Además, el equipo, dirigido por Jesús Marcos y Ecuador Cortés, logra tener en sus filas a la pichichi de la temporada. Marta, que con cuatro tantos marcados ante el Azuqueca en jornada final, logra apuntarse un total de 27 goles. Por su parte, el Independiente de Alcázar daba por finalizada la temporada en el campo del Dínamo de Guadalajara, ganando por 1-2, siendo finalmente cuartas clasificadas en el grupo 2 de esta Liga Femenina de Fútbol de Castilla-La Mancha. En una de sus mejores temporadas históricamente, a excepción de la temporada 2013-2014, en la que lograron el ascenso a división nacional. En la Liga Provincial Juvenil, el grupo 4 tiene líder alcazareño a falta de cuatro jornadas. El Sporting B ganaba el pasado sábado al Herencia, colista de grupo, en casa por 3-0. Goles de Guillermo, Talita y Josan, que sirvieron a los chicos de Marcos Alberca, para mantener ese liderato con un solo punto de ventaja ante el segundo, el Olímpico de Villarrobledo, y seguir así dependiendo de ellos mismos para ganar la Liga. Este fin de semana, debido a la festividad de Semana Santa, no habrá jornada de Liga en ninguna de las categorías con equipos alcazareños, retomándose las competiciones que aún quedan en juego ya los días 27 y 28 de abril.